La Administración Municipal, a través de su mandatario Augusto Daniel Ramírez Uía, reiteró el valor de la recompensa establecida luego de la muerte del arquitecto vallenato Jaime Soto Guerra, ocurrido el pasado mes de noviembre en carreteras de La Guajira. El mandatario de los vallenatos ratificó los 20 millones de pesos de recompensa por quien brinda información que permite ubicar a los responsables de este asesinato, registrado la noche del lunes 20 de noviembre. El cuerpo del arquitecto vallenato había sido hallado con un disparo en la cabeza en la vía El Tablazo, en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira. A raíz del asesinato, miembros de policía judicial tanto de La Guajira como del Cesar habían desplegado un operativo conjunto para tratar de ubicar a los responsables de este lamentable hecho, que conmocionó a gran parte de los vallenatos. A pesar de las averiguaciones por parte de las autoridades, no se ha podido establecer la identidad del o los asesinos del arquitecto. Por ello, la alcaldía de Valledupar había establecido la suma de 20 millones de pesos para quien brinda información sobre el paradero de los responsables del crimen, cifra que hasta la fecha se mantiene.